Amor, ¿no querés un hot dog? No, ¿helado? Tampoco ¿Pizza? Que no quiero, te estoy diciendo Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí, que no, que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés?